Hay un momento en que uno se hace algunas preguntas, y estas giran en torno sobre la vida especialmente. La felicidad, el poco tiempo que hay para hacer lo que uno quiere, y por qué la vida es tan breve para algunos, o tenemos esa percepción. Seneca fue un filósofo político, orador romano, de origen cordobés, que escribió algunos tratados, fue consejero de Nerón, digamos para situarlo cronológicamente. En este libro, que tiene algunas ilustraciones, sido editado por Alma, les voy a leer el inicio de ese tratado sobre la felicidad de la vida. Seneca se dirige a un hermano, o a un amigo en este caso, para hablaros o reflexionar sobre la brevedad de la vida. Acá el interlocutor es Paulino. La mayoría de los mortales, Paulino, se queja de la maldad de la naturaleza, porque nacemos para poco tiempo, porque discurre velozmente, con tal rapidez, ese espacio que se nos concede, que si exceptuamos a unos cuantos, muy pocos, la vida abandona a los demás en pleno disfrute de la vida. Y no solo ante esta desgracia común, según creen, se lamenta la masa y el vulgo ignorante, esa sensación ha provocado también las quejas de hombres ilustres. De ahí la exclamación del más destacado de los médicos diciendo que la vida es breve, la ciencia larga. De ahí el proceso entablado por Aristóteles a la naturaleza, nada adecuado a un sabio, que a los animales les ha concedido tal duración que prolongan la vida a lo largo de cinco o diez generaciones, que al hombre, nacido para tantas y tan importantes acciones, le fija un límite mucho más corto. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga y se ha concedido esta amplitud para lograr cosas muy interesantes, siempre que se invierta bien. Pero cuando se escapa en medio del lujo y del abandono, cuando no se dedica a nada bueno, en la angustia de los últimos momentos, percibimos que se marcha lo que no comprendimos que pasaba. Así es, no recibimos una vida corta, sino que la hacemos corta, y no somos pobres de ella, sino derrochadores. Tal como las riquezas abundantes propias de un rey, cuando recaen sobre un mal dueño o se disipan al momento, y en cambio, aunque modestas, aumentan con el uso si se entregan a un buen guardián, así nuestra vida es muy extensa para quien la organiza bien. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Se ha portado amablemente. La vida, si sabes usarla, es larga. Ahora bien, en uno ha hecho presa la avaricia insaciable, en otro la dedicación afanosa a trabajo sin sentido. Otro se empapa de vino, otro languidece en la inactividad, otro se fatiga por su ambición siempre pendiente de los juicios ajenos, a otro la violenta pasión de comerciar lo lleva por todas las tierras, todos los mares, con la esperanza de lucro. Algunos les atormenta la pasión por la milicia, siempre pendientes del peligro ajeno o angustiados por el suyo. Hay gente a quien consume en una esclavitud voluntaria la entrega, no correspondida a los superiores. A muchos los retiene la ansiedad por la fortuna ajena o la insatisfacción por la propia. A la mayoría que no va tras nada en concreto, la frivolidad vaga, inconstante, descontenta de sí misma, los lanzó a nuevos proyectos. A algunos no les gusta el lugar alguno a donde dirigir sus pasos, pero aceptan el destino del hombre aburrido que bosteza, hasta el punto de que, no dudo sea verdad lo que se dijo en el más grandioso de los poetas, a manera de oráculo. Es insignificante la parte de vida que vivimos. Por lo demás, todo espacio no es vida sino tiempo. Nos acosan y nos sitian los vicios por cualquier lugar y no nos permiten elevarnos o levantar la mirada para contemplar la verdad, sino que aplastan a quienes están hundidos y clavados a sus pasiones. Nunca les es posible volver sobre sí mismos si alguna vez les cae en suerte cierta tranquilidad, fluctúan como en un mar profundo en el que incluso, pasado el viento, hay oleaje y nunca les queda la posibilidad de descansar de sus pasiones. ¿Crees que estoy hablando de esa gente cuyas desgracias son evidentes? Pon atención en aquellos a cuya felicidad acudimos. Se ven ahogados bajo sus bienes. ¿A cuántos les son gravosas las riquezas? ¿A cuántos su elocuencia y su interés diario por dar muestra de inteligencia les deja exangües? ¿Cuántos quedan privados de libertad por la multitud de clientes que les rodean? Recorre para terminar a los siguientes, desde el más bajo al más alto. Este cita juicio, este se presenta, aquel corre peligro, aquel lo defiende, aquel juzga. Nadie intenta liberarse a sí mismo, cada cual consume su tiempo en beneficio de otro. Preguntas sobre estos cuyos nombres se conocen bien. Verás que se las reconoce por estas marcas. El uno presta servicio a otro, este a otro. Nadie se pertenece a sí mismo. Después es demencial la indignación de ciertas personas. Se quejan de estar hartos de los superiores porque no han tenido tiempo de recibirlos cuando lo han pretendido. ¿Se atreve alguien a quejarse de la soberbia de otro, siendo así, que nunca tiene tiempo para sí mismo? Con todo, él, quien quiera que seas, te ha dirigido una mirada alguna vez. Aceptemos que con gesto insolente, él ha sometido sus oídos a tus palabras. Él te ha cogido a su lado. Tú no te has dignado nunca mirarte ni escucharte. No hay, por tanto, razón para que impongas a nadie estos deberes, ya que en realidad siempre que actúas así, no es porque quieras estar con otros, sino porque no quieras estar contigo. Un fragmento de la brevedad de la vida, alguna reflexión, ¿no? Para Séneca en realidad no es que la vida sea corta, sino que no aprovechamos, no nos organizamos, no nos ordenamos. Y preguntas como esta en la vida moderna, pues, abundan. Así que quería compartirles este fragmento sobre la brevedad de la vida de Séneca. Muchas gracias por su atención, por sus me gusta y por seguir a Lé por Gusto. Gracias.